Y en el corazón de Bogotá florece un jardín verde que es el Jardín Botánico y además del aniversario de nuestra ciudad también celebra su propio aniversario. Desde la fundación en 1955 el Jardín Botánico se ha convertido en el refugio para la flora colombiana y un espacio de encuentro para los amantes de la naturaleza. Este 6 de agosto el Botánico conmemora su historia dedicada a la investigación, conservación y divulgación del conocimiento sobre la flora del territorio nacional como explica su directora María Claudia García. Una institución donde reposa el conocimiento de las plantas, de la flora Bogotá, de la biodiversidad y un sitio donde todos los bogotanos, los visitantes, tenemos un lugar para estar en armonía con la naturaleza.